Estoy todas las noches en directo en Twitch, jugando a Rainbow Six o diversos juegos, el horario es el que tenéis en la imagen, así que poned una alarma y recordad que tenéis mi link de creador de contenido de Ubisoft en la descripción para comprar el Battle Pass, créditos o juegos de Ubi y apoyar el canal. El Battle Pass está bugueado en Paiostation. Este es el sitio de mi drone. Ah, que van a rebota, rebota. Se van a cancelar, yo creo. Se van a cancelar, yo creo. O sea, es que hasta la ronda 1 la pueden cancelar. No, 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 se cancela antes, ahora ya. No, 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 pero se puede... ¿En la ronda 1 o que la puedes cancelar? Sí, la puedes cancelar. Puedes probar a ver si la ganan y si no la ganan, pues cancelan. Y ya está. Un poco... ¿Dejamos que ganen para que tal? No. Que se joda. Arrebatárselo todo. Como 300. No les deis nada. Así. Explicado. Somos muy guardos, a todos ven la misma manera. Solarium, tocado, el villan este. Eso es tan pamagón. ¿Tenéis a la mira en el pin? Solarium, muerta. ¡Dete la puerta! ¡Dete la puerta! ¡Charlie, puerta! Empieza, empieza. Nada, de locos. O sea, de locos. No, main arriba no. Creo que es esta ventana. ¿Seguro? Sí, la ventana es de escaleras. Algo roto. Algo roto. ¿El C4? Al tirar un C4 a la ventana, se van retrasados. ¡Otro, otro! No, abre Smugel, no hace falta. Lo quito yo. No sé, no quiero abrir. Quiero solo hacer un agujero. Bueno. Ya está, bueno. No hace falta flash. Bueno. Ya está. Tiene una granada. No, no, pero me gusta quedarse ahí cortando. Que... No, no está bien. Pendolín, mírame el drone. Ay. Me están rompeando todo el rato al fondo. Pues nada. Ya no hay ni cegadoras ni hostias en vinagre. ¡No! ¡No la granada! ¡Ya! ¡Por ahí! ¡A mí huele en el branch! ¡Ay, mi madre, mi huele! ¡Ay, mi madre, mi huele! Nada, a mí huele. ¡Ya está! Hay un par mínimo. Ni huele, se está volviendo un tóxico también. ¿Qué es con vosotros? Y para la granada por el pie. Hostia, yo es que nunca ataco por aquí delante, tío. Dios, Sara. ¿Por dónde? Me mata el mismo. He abierto detrás, pero no podía abrir más. Claro, me he abierto solamente para mirar. Porque tiene no sé qué mierda. Hay uno ahí. El bandit está en armario. El smoke estaba en azul. Vale, tiran humo. Sí, está jugando ahí. El smoke. Mira, estoy uno detrás del escudillo. No, limpio el... Déjame el drone ahí. No, no, bueno, no. No, podéis entrar, eh. Os doy info. Por el azul. Está aquí. ¿Dónde está el azul aún? Sí. Aquí. Sale por puerta de cayucos. Está a mitad de vida. Me cago en mi puta madre. Qué malo soy la hostia. Cita de vida el smoke. Flipas, ¿no? El arma con el... Sí, a mí me gusta estar con silenciador. Sí, a mí me gusta. Está conmigo. Derecha, derecha. Derecha. Déjale que pase. Estación. Buenísimo. El veneno. El veneno, claro. El contaminador de aire que tu pelo toca. Claro, claro. A ver, cuidado con el Charly nos trollea. Abre, abre, abre. No hay nada. Nada, si no está jugando con nada. Virulais, Virulais. ¿Qué ha pasado? Garaje, tío. No me lo creo, tío. De verdad. Venga. Voy a desesperar este juego. Garota, un estudio y una melusa. Vale, hay un yager aquí. Por detrás, tras, tras. Ni lo ves ni lo verás. Una melusa. ¡Fuelo, yori, yori, yori! ¡Fuelo, el yori! Puedes inventar el plante, eh. ¿Quién es el del plante? Pueblo. Plantando, esto es el concepto. ¡Fuelo, pero, pues ya se lo ha hecho aquí. ¡Aaau! ¿Qué, qué, qué? No he entendido nada de lo que hice. ¡Salía, salía! ¡Corre, fómena, corre! Vale, hay uno pegado en el pin. Blue y pin. Blue y pin. Pero, ¿qué pasa, tío? ¿No iré con yo? ¿Has ganado mis balas o qué? La rotación, cojones. Llegó un poco tarde Pues fantástico ¿Por qué ya no hacé sorteos de cofres? Porque ya con el tiempo lo dejé de hacer Era una cosa para promocionarlos Para que la gente los probase y tal Hay dos en biblio afuera, ¿eh? Por lo menos ¡Ay, te bich! Bueno, tengo otro en quíntuples, creo Todo eso es Sí, me gana ¡Uno injur, cepo! ¡Cepo! Dale ¿Es el de main ese, Sara? No, es el de arriba ¿Y este angulo, tío, que me acabo de inventar tan cochino? Terraza, hija Tengo dos, ¿eh? Fuera de biblio Sí, tengo yo el eco aquí Está adentro, ¿eh, Jory? ¿Y este spot en altura? ¡Ay, qué puerco soy! No, está adentro ¿Pero adentro de dónde? De biblio Eh, no lo he escuchado entrar, te lo juro No lo he escuchado entrar, eh, te lo juro, eh No lo he escuchado entrar, eh, te lo juro, eh No me jodáis, tío, estoy jodidito Pero voy a cojar ¿Me acabé liado ahí, tío? Un poquito Mueve los robots, bueno, si puedes Vale, me puse a puerta de piano Dos en piano Busca el TeraD, si no Joder, vaya timing, tío Avanzo un poco al piano, si no Vale, nada, todo, solo me meten cabeza, tío Me cago en mi puta madre y mis muertos Uy, casi me llevo a los dos Tío, ¿por qué? No Veinte de vida Fuera de la brecha No hay injure por la brecha Cuidado, eh Ahí no hay injure, eh Cuidado que la dropeáis Está conmigo detrás, trao Tengo el lepo y yo aquí Pues una más con Doc Te lo han robao A los tiritos, cómo se ha quedado Uy Ventana Vale Entra, ventana, ya está dentro Adiós Está fuera Esa parte es fuera, ¿no? Ay, fuera de jacuzzi Uy, Charlie, casi te mato, tío Joder, y no muere, tío Esto es de coña Lo ló Lo acuzzi, eh Lo acuzzi Claro, es que eso no lo puede Un rapid le dobles Y otro aquí Ventana doble De biblioteca A ver si le puedes salir por ventana de esto Ah, de biblioteca Ventana No hay uno, eh Porco, que cerdo Ventana doble Se ha subido, creo El de ventana doble Para el tejo No, ya está dentro De biblioteca Está detrás del escritorio típico No, piqué hasta ahí Si te vienes ¿Te pusea? ¿Te pusea a la izquierda? Izquierda, izquierda Te pusea a la izquierda Ah, baño, baño Amigo, el baño ya Cierro Cierro Va Eso no se puede abrir Hacia armario tiene Sigue, sigue Está por baños Está todavía aquí Principal, principal No, arriba, arriba, arriba Ya está en la ventana vea, eh Si, en baños O por ahí Y yo de main arriba Ya, las dos días Venga, tío Timing Ah, bueno, te la haces Salido antes de tirar el C4 Están por punto Putas de mierda, tío Un 44 de velocidad Pica más rápido que cualquier personaje Puedes imaginarte Uno, ya pues Sí Permabon No, baja el negro Ah, el de main es eso, ¿no? Sí Hay uno en el bridge exterior Tengo un azul Muerto, sledge Mal Voy a intentar ir ¿Hay alguien para ahí, Jory? Sí Sí, tengo un azul Buena Había He muteado Vienen por atrás, ¿eh? Vienen por atrás uno fijo Sí, 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 sí No hay un buffito Si quieres echarle Se ha ido a la derecha Ahí El battle pass en PS4 Se ha bugueado, chicos No sé No, es un sledge, ¿no? Si pillo yo la espalda Vale Bájales tú ¿Eh? Y no se la he metido ¿Por qué? ¿Aquí? Dos En parte izquierda Lo tienes ahí Cuidado, Miguel ¿Te ha ocurrido? Tocada Eh, estamos prendiendo todo, ¿eh? Pues estar ahí Se ha venido Bueno, el otro rusé Punto, me río Por eso te estoy diciendo ¡Azul! Azul Ahí uno todavía atrás Vuelta más ¡Vuelta más! 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 ¿Dónde, izquierda o derecha? A la trinchera A la trinchera La puerta Vale Se tiene que irse el mapa, ¿eh? Se ha ido No, se ha ido Se ha ido ahí No, está conmigo Cortigo, que estás allá Te doño, Jory No, la preparo para saltar, ¿eh? Voy a poner una Gleimor Eso te voy a decir Si tenéis una Gleimor Aquí podéis abrir, ¿eh? Vale, me toco bastante el tren, ¿eh? Sí Eh... Se puede disparar Izquierda limpio, voy a dejar... Eso es, caminar muy buena Dejo el dron de todas las formas Vamos a avanzar ¿Vale? Puñetero Vale, hay otro más No sabría ahí delante, ¿por qué? Eso es... En azules ¿Perry? Pero bueno, eso es da igual Vale, el bandit aquí Muerto en la azul ¿Puedes mirar el dron de azul? ¿Cuartito? Uno con el top Estoy cortando traseras Creo que hay uno en Perry Y otro en cuartito O armarito Muerto el de cuartito El uno ¿Perry se ha movido? ¿Perry muerto? El Jagger Tío, arriba, ¿eh? Tengo el sedas El arriba El Maverick Calma, calma, calma Vamos todos juntos Arriba a la izquierda Aquí, en el ping Vamos, vamos todos juntos Vamos todos juntos, chicos ¿Tiene alguno por ahí? Cuatro que tiene por main ¿Esto? Sí, ahí arriba Arriba a la izquierda 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 Cuántas cosas, la virgen Me haces como las balas, tú Me haces como las balas La pelea de gadgets, tío No, es verdad que a mí Pues ya, es así A mí Me tiro la granada para intentar coger el defensor Lo que os digo La partida anterior no hago nada Y esta pues sí Sí Yo esta vez he chupado Me 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 he chupado Te lo veamos